El significado de la libertad de religión o de creencias. El derecho a tener una religión o creencias y de cambiar de ellas. La primera dimensión fundamental de la libertad de religión o de creencias es el derecho de tener, mantener, cambiar o abandonar libremente una religión o creencia. Es una cuestión de convicciones personales y se le conoce como la dimensión interna de la libertad de religión o de creencias. El derecho a tener o cambiar una religión o creencias es un derecho absoluto, lo cual significa que de acuerdo con el derecho internacional nunca puede ser limitado. Ya sea una persona cristiana, musulmana, de la región Baha'i, Yazidi o una persona atea que vive en Singapur, Suecia o Sudán, en un contexto de paz o de guerra, todas y cada una de las personas tienen derecho a mantener y preservar sus creencias o cambiarlas al ser no creyentes, sin importar lo que puedan decir los líderes políticos o religiosos. Es un hecho que a muchos se les niega este derecho absoluto y son sancionados o atacados debido a su religión o sus creencias por los gobiernos, por los miembros de su familia o por grupos de su comunidad. Algunos gobiernos prohíben ciertas religiones o creencias. El movimiento Falun Gong es una forma de creencia y práctica budista que está prohibida en China. Aquellos que practican Falun Gong han sido encarcelados, torturados y sometidos a trabajos forzosos en campos de reeducación para tratar de obligarlos a abandonar sus creencias. En Eritrea, solo hay cuatro religiones reconocidas por el Estado, y aquellos que pertenecen a religiones no reconocidas tales como los cristianos pentecostales y los testigos de Jehová se les han impuesto severos castigos. Tal vez los ejemplos más comunes de violaciones al derecho a tener una religión o creencia son los crímenes de odio, en los que las víctimas son el banco de violencia debido a su identidad religiosa o a sus creencias. Se les ataca por tener una determinada religión o creencia. En Francia, los crímenes de odio como las agresiones, el acoso y los actos criminales hacia musulmanes aumentaron en un 250% en 2015, con 336 incidentes registrados. Y el nivel de crímenes de odio hacia la comunidad judía siguió siendo alto, con 715 crímenes de odio registrados. En zonas rurales de México, los cristianos protestantes han estado sometidos a violencia o han sido expulsados de sus tierras por los líderes de la comunidad que desean preservar la religiosidad cristiana tradicional y católica. En muchos países, la identidad religiosa, la identidad nacional y la identidad del Estado están íntimamente relacionadas. En tales circunstancias, las minorías religiosas y las personas que abandonan la religión mayoritaria, incluyendo los ateos, pueden ser consideradas como desleales a la nación o incluso como amenaza para la seguridad nacional. Muchas veces, no se respeta el derecho absoluto a abandonar una religión o creencia. Indonesia tiene libertad de leyes religiosas. Aunque estas leyes protegen solamente a personas de determinadas religiones, islam, cristianismo católico y protestante, budismo, confucianismo e hinduismo. El ateísmo no está protegido. A la edad de 30 años, Alex Ahn, de origen musulmán, cumplió una sentencia de más de dos años de cárcel e hizo frente a una multa de 11,000 dólares por haber escrito «Dios no existe» y haber creado una página atea en Facebook. Alex Ahn fue acusado de diseminación de información orientada hacia el odio o la hostilidad religiosa y de haber difundido un mensaje blasfemo por Internet haciendo un llamado para abrazar el ateísmo. Ahn fue agredido por las multitudes enojadas y rechazado por su comunidad, a pesar de haber publicado una disculpa en su página de Facebook. En Irán, a los que se convierten del islam al cristianismo, se les pueden imponer severas sanciones, especialmente si pertenecen a iglesias no registradas. En julio de 2017, cuatro conversos fueron condenados a 10 años en prisión por atentar contra la seguridad nacional. Tres de ellos también fueron condenados a 80 latigazos por beber el vino de la comunión, puesto que el gobierno sigue considerando los musulmanes, y en Irán para los musulmanes es ilegal beber alcohol. A menudo, los líderes políticos y religiosos utilizan su interpretación de los textos sagrados o tradiciones de las leyes religiosas para justificar la prohibición de abandonar la religión mayoritaria y los castigos por ello, o por pertenecer a ciertos grupos. Los castigos pueden incluir la pena de muerte, prisión, pérdida del empleo, anulación del matrimonio y pérdida de la custodia de los niños. Una serie de países con mayoría musulmana, como Arabia Saudita y Pakistán, tienen estas limitaciones legales relacionadas con el derecho de abandonar el islam. Sin embargo, esto está lejos de ser inevitable. En Sierra Leona, los musulmanes constituyen alrededor del 70% de la población y los cristianos cerca del 20%. Y aún así, la religión es una cuestión claramente pública, no politizada, y las conversiones en ambas direcciones son habituales. Esta clase de problemas no se limita a los países con mayorías musulmanas. En lugares de la República Centroafricana, las denominadas milicias anti-Balaka han utilizado amenazas de muerte para forzar a los miembros de la minoría musulmana a convertirse en cristianos. Y varios estados de la India poseen una legislación que restringe el derecho de cambiar de religión. Esta requiere, por ejemplo, que aquellos que deseen convertirse obtengan un permiso de los organismos gubernamentales. Además, los gobiernos no son los únicos que violan este derecho. En la India también ha habido graves estallidos de violencia, en los cuales los grupos nacionalistas hindúes han atacado a las comunidades cristianas y musulmanas que han involucrado en ocasiones conversiones bajo amenaza de violencia. En algunos casos, las personas desplazadas por causa de la violencia han tenido que convertirse antes de que se les permitiera volver a sus hogares. Tampoco son las personas religiosas las únicas que se enfrentan a estos problemas. Quienes critican las ideas religiosas o la relación entre la religión y el Estado pueden correr un gran riesgo. En estos últimos años, varios blogueros han sido asesinados en Bangladesh por los grupos extremistas por haber criticado las ideas y las prácticas religiosas y al Estado. Tristemente, las tentativas del gobierno de detener a estos grupos extremistas todavía no han tenido éxito. Algunos gobiernos no condenan ataques a las personas que critican ideas religiosas. Este silencio transmite el mensaje de que la violencia está justificada y es aceptable. La libertad para cambiar de religión o de creencias es muy polémica en el ámbito internacional. De hecho, cada vez que países, miembros de las Naciones Unidas, han acordado una nueva convención o declaración, el derecho a cambiar de religión se ha expresado de manera más superficial. Aunque se haya debilitado la expresión de este derecho, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo trabajo es asesorar a los países sobre cómo interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha afirmado que la libertad de tener o adoptar una religión o creencia exige necesariamente la libertad de elegir una religión o creencia, incluyendo el derecho de cambiarla por otra o de adoptar puntos de vista ateos, así como el derecho de conservar su religión o creencia. En resumen, el derecho a tener una religión o cambiar de religión o creencia es absoluto. No puede ser limitado bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, algunos gobiernos limitan este derecho, y hay muchos casos en los cuales las familias o los grupos de la sociedad castigan a las personas de distintas maneras por tener o por cambiar una religión o creencias. Pueden encontrar más información sobre el derecho de tener o cambiar una religión o creencias, incluyendo los textos de los documentos de los derechos humanos a los que se refieren, en los materiales disponibles en el sitio web.